Núrca Marcos criticó a Senti Acuepo por haberla emprendido contra Juan Vidal tras su separación. Y ahora está viviendo lo mismo. Si bien en el pasado Núrca Marcos criticó a Senti Acuepo por haberla emprendido contra Juan Vidal tras su separación, lo cierto es que la vedette cubana ahora está viviendo lo mismo. Por eso ha recibido muchos señalamientos por los tiempos en que criticó a la actriz mexicana y la acusó de haber estado despechada porque el dominicano ahora era su novio. No obstante, Marcos ha dejado claro que poco le importa lo que la gente diga ahora. A esa gente que dice, ay, ya te lo habían dicho, ay que le echaste boba a Senti Acuepo, ay que no sé qué. Quiero que entiendan esas personas que primero que nada a mí no me importa la opinión del mundo. Aseguró en una entrevista con el programa Siéntese Quien Pueda. Las vivencias son personales y cada quien tiene que vivir la fiesta para poder generar una opinión, dijo. Clitbo y Vidal tuvieron una relación de seis meses antes de que el actor comenzara su noviazgo con Marcos en la Casa de los Famosos. Entonces, mientras Clitbo lo acusaba de mala paga y de haber sufrido maltrato psicológico, Marcos la llamó tontita y guardida. Ahora que está en su piel, la cubana reconoce que Vidal no era lo que ella creía, aunque dijo que aún lo ama. Yo lo amo, pero es un imbécil, confesó. Juan tiene un problema grave de narcisismo. El todo lo ve a partir de él y, todo es, yo quiero, yo necesito, yo busco. Todo es yo, sostuvo. Todo el tiempo en la relación le decía, mi amor, no es yo, es nosotros, añadió. La actriz confesó que también lo había bloqueado de las redes sociales. Lo bloqueé hasta por el cubo, por todos lados, no tiene cómo dar conmigo. Cuando yo ya me enojé que me puse bruja le dije tantos horrores y le dije, quiero que me odies hasta la médula, contó. Hace solo unos días y después de muchos rumores, Marcos anunció que se había separado de Vidal y reconoció que no estuvo bien en la relación ni con ella ni con Clitbo. Puedo citar algo que él mismo me dijo en nuestras conversaciones. Perdóname, mi amor. Reconozco que soy una mierda para las relaciones. Entonces, eso hizo que yo no lo tomara personal porque fue una mierda. Lo fue conmigo, lo fue con Cintia, lo fue con la otra, la otra y la mamá de la niña, dijo a la prensa.